7 hechos curiosos sobre el leopardo El leopardo es el más pequeño de los grandes felinos, incluidos leones, tigres y jaguares, y la especie más extendida, con subespecies que se encuentran en África y Asia. Aunque es un cazador poderoso e inteligente, los leopardos no siempre se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Puede trasladar cadáveres pesados a los árboles. Se adaptan a una gran variedad de hábitats. Los leopardos, como todos los grandes felinos, tienden a ser nocturnos. En su mayoría son activos por la noche. Los machos y las hembras se encuentran a través del olfato, y un macho puede seguir a una hembra durante varios días antes de que esté lista para reproducirse. Los cachorros viven con sus madres durante unos dos años. Son buenos nadadores, saltadores increíbles y muy rápidos.